bienvenidos amigos de xbox estos son los juegos para descargar y probar durante el fin de semana para los usuarios con gold que llegan gracias a los free play days o días de juego gratuito arcade clásica universal y collection con ocho juegos clásicos de los 80 sonic forces un juego del erizo de sega con mucho plataformeo super monkey ball juego de plataformas clásico de sega ahí tienes tres juegos para probar este fin de semana y si te gustan puedes comprarlos con descuento para seguir jugando los te recuerdo que tenemos un vídeo en el canal con la selección de ofertas desbloqueadas en la tienda de xbox son más de 300 ofertas entre juegos y contenido y por ahora es todo nos vemos en otro vídeo